Hola de nuevo chicos, hoy estamos en la segunda parte del video y como pueden ver ya construí esto que es para que no me pierda en el video, bueno, para que no pierda de vista mi casa y pues... ¡Listo! Eso es para... bueno, eso es para... Estoy trabajando mucho chicos y pues como les dije en el video pasado, pues los 15 minutos y este video dura como 16.23, entonces le tuve que borrar 1 minuto y 23 segundos porque pues... pues bueno, pues lo de 15 minutos y este video dura 14 minutos con 59 y entonces pues borré la última parte porque... ¡Ah! ¿Por qué me pegaste aquí? Bueno, borré la última parte porque pues estaba medio aburrida y además de que estaba medio aburrida pues estaba medio aburrida, nada, no es cierto. Bueno, pues es que también por eso la borré porque si no hubiera aburrida eso y hubieras... bueno, hubiera cortado eso y esa parte la de... pues la de la... la que estaba haciendo, este... pues la iba a poner. Ya no sé ni qué estoy diciendo chicos. Vamos a matar este esqueleto... ¡Muerte! 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 ¡No! ¡No me mates! ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Con tres corazones me he quedado! ¡Con tres corazones me he quedado! Canta hermosa chicos, ya lo sé. Gracias, gracias. Como pueden ver, ahí está el palo. Vamos a llamarle... Al palo vamos a llamarle... Pichirichi. 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 No, Pichirichi. Pichirichi va, Pichirichi. Pichirichi. Pichirichi subió su telaraña. Necesito romper esto también. ¡Maldita araña! Porque tú, tú vienes. No quiero que vengas, te voy a pegar. Te pegaré y luego mataré. Ya te moriste. Eso es un orgullo. A ver, vamos a ver si alguien viene, porque yo también lo voy a matar. Así es palazos. A palazos. A palazos. A palazos. A palazos. A palazos. Voy a llamarte a palazos, porque soy un crack, máquina fiera. Bueno. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pues, como... ¡Ah! Una cama, una cama, una cama. Eh, una cama, una cama, una cama, una cama, una cama, cama, ovejas. Como les dije en el video pasado, las ovejas me odian, básicamente. Me ven y digo... ¡Ay, virgen Patricia! ¡Que nos corra por sus vidas! O sea, eso es básicamente la conversación de las abejas cuando me ven. ¡Avejas, ovejas! Ovejas. Ovejas. A ven, arañas. Ven, 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 ven. No viene nadie más. No. Ven, 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 ven. Te voy a matar. Mira. ¡Uop! Mira. Ven, 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 ven. Tómala. Mira, 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 mira. Si fueras real, yo te voy a matar de un palazo. Tómala, araña. Tómala, barba. Ahí. No. Déjame subir. Ahí está. Ahí está. Ok, chicos. Como pueden ver, yo juego en mi iPad porque esa es la única manera en la que puedo grabar. Bueno, de hecho, no, pero es una manera en la que puedo grabar. Bueno, que pueden ver así completa la pantalla. Y pues, por ahora, chicos, por ahora, no puedo, ¿cómo se llama? No puedo poner una... Bueno, hacer un video 2.0 porque, pues, no tengo ni webcam. Bueno, de hecho, sí tengo una que me la regalaron en mi cumpleaños. Calidad 1080p, que todos mis videos son... Bueno, la mayoría de mis videos son 720p porque con 1080p tardo 10.000 años. Y pues eso. Chicos, esto está muy aburrido. Quiero matar a alguien. La araña retrasada se cayó. Yo estoy buscando alguna oveja para matar. O alguien para matar. Ah, ¿tú quieres venir? Bueno, mejor no. Bueno, me van a seguir todos, entonces te voy a matar a ti. Ven acá. Ven, 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 ven. Tómala. Ven, 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 ven. Vamos a hablar. Oh, espérate. Tómala, te reventé, chaval. Así hablaba. No, no es cierto. No es cierto. Y pues, chicos, se acerca el final del video. No, no es cierto. Le falta mucho. Bueno, así no tres años Pero pues le falta bastante Y pues mientras tanto Vamos a ver algo No sé exactamente Y como pueden ver Pues ya hice cosas nuevas Por ejemplo, acabé Este palo Pizzini, si no mal recuerdo Pizzini, lo acabé Acabé a Pizzini Y pues lo acabé Voy a recoger todo esto Y vamos a por Pues no sé, una abeja Abeja, ¿por qué digo abeja? Es oveja A ver Abeja, ¿por qué decía abeja? A ver, ahí está el palo Se ve perfecto Ahora Ay, aquí empecé Bueno, no, ay, no, ya hay un clipper Mejor me voy Ay, no, no, quiero feo Mejor me voy, mejor me voy Me voy Ahí está Me encanta que en la 1.13 Bueno, la versión 1.13 Ya metieron como lavar y así En esta versión la 1.14 Pues también está padrísima Porque pues metieron cosas padres y así Cosas padres y así decir Oigan, ¿y si hago de día? ¿Y si hago de día? Bueno, no, eso sería Bueno, a ver, vamos a intentar Primero si se puede A ver No, ¿qué es esto? No, no quiero esto Ahí está No, eso no Tengo la corona ¿Soy operador? Ah Ah, no sabía A ver, di ahora que hago No, no, no quiero esto Tocar Controlador Teclado y más No, yo no juego con teclado y más Partida Minecraft Así se llama mi mundo Minecraft A ver, ¿cómo se hacía esto? De hacer de día y así A ver Acá no ¿Dónde? 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 ¿Entonces? ¿Dónde? ¿Dónde se hacía esto? ¿Esto? 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 Ahí está Chicos Eh Ya sé que eso fue trampa Y me merezco un flechazo De ese arquero Un flechazo Me merezco un flechazo Nada más uno Ay, ¿cómo fallas esa? No manches O sea No te pases No O sea, ¿qué te pasa? Mira, me agacho y no me hace nada Mira Me voy a agachar, me voy a agachar Mira, brinco, me agacho Ah, no No, desagachate Ahí está Es que sigue sin darme Es retrasado mental Y ya se rían por mentira Ay, pobrecito Me dio pena Me dio mucha pelita Y pues chicos En este capítulo vamos muy bien Eh Ya construimos Bueno, en el capítulo pasado Ya construimos la casa Construimos a Pizzini Matamos a este Pollo En este capítulo Que matamos a ese pollo A este también Y a ti Ven, 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 ven ¿Me acerco tú o yo? A ver, mira, mira, mira Ah, tómala Ay, ¿por qué me haces un flechazo? No, me voy a matar Siento que me voy a matar No, no, no Tómala, tómala, tómala Tómala Ya tengo tres de experiencia, eh Soy bien experimentado Sí, bien experimentado Ven, acá No creo que te vas a escapar El Little Piggy Little Piggy Ahí está Pizzini Un oveja Un oveja Un milagro navideñón Y el follo Pero también Oye Ahí hay más comida Esta es la isla De la comida, eh O sea Aquí hay muchísisísísima comida Muchísima comida Chicos, yo les dije Que el siguiente video Va a serles preguntas Y respuestas Oye, ¿esto es el final De Minecraft? O sea ¿Es el final en serio? No creo, eh No creo que sea el final Bueno Ay, no Ya empezó No No Ya no se va a ver A Pizzini, ¿verdad? No ¿Por qué? ¿Por qué está lloviendo? Y si quito la lluvia Si quito la lluvia Bueno, no No, no, no Ya no voy a hacer Trabajo Oigan, pero Yo creo que Si es el final, eh Porque no creo que sea Por tema de la O lo que sea Porque Si no Si me dejaría pasar Bueno, si seguiría avanzando Pero no me dejaría avanzar Entonces Chicos Acabo de descubrir el final De Minecraft No manches De hecho Creo que en el primer capítulo Ya lo habíamos descubierto Creo Creo, chicos Creo que sí Ya lo habíamos descubierto Entonces Pues Así luce el nuevo final De Minecraft No que Aparecen bichos De la nada Y las rayas esas De hecho Esto ya lo quitaron Porque pues Notch El estilo de Notch Ya cambió O sea Regaló Minecraft Por logo No sé No sé ¿Por qué Regalas El tercer Videojuego Más popular De toda la historia De los videojuegos O sea Sí No manches Me lo hubiera vendido A mí Por lo menos A ver Vamos a intentar Hacer Ahora sí Una Cama Bueno Primero vamos a comer Vamos a comer Otra Un ratito Ay Me envenené O me hizo daño Voy a huacarearme Me va a dar diarrea Diarrea Así de asquerosa Diarrea Ay No Quítate ¿Cuánto faltaron? Trece Bueno Por lo menos No me afecta De daño Cerebral Porque si no Ya valdría Caquita Pedro Caquita Pedito Déjenme Hacer No me va a dar Copyright XP Gama Gama Blanca Ay Perdonen Chicos Por los mocos Y porque Hablo como Con la carita Pava Así Pero pues Estoy un poquito Un salmito de gripa Un poquito Ya casi se me curan Ya gracias por decirme Por decirme ¿Qué tal ¿Qué tal es Patricia? En sus casas Bueno en los comentarios No sé Y pues pongan ¿Cómo se llama? Respuestas para este Digo no Pongan Comenten No Comenten Las preguntas Las preguntas Que quieran Que hagan El Pongan Y respuestas ¿Ok? Ok Afirmativo Señor Señor Hace mucho Que no subía video De hecho Bueno El anterior Bueno Después Cuando El minecraft Dos Bueno El minecraft Número dos El capítulo Número dos Número dos Este Antes de ese Pues hace seis días Actualmente Nos subió Nos subió video Pues para compensarlos Ya No Nomás quiero agarrar uno No me deja Déjame agarrar uno por uno Me escuchaste Uno por uno Me escuchaste Uno por uno Me escucha Ahí Agarra uno Se va a juntar con uno Se va a juntar con uno Ay ¿Qué? Ojo Que esto es Más Inficil Que el Bonitema Cabrón ¿Qué estoy Diciendo? ¿Qué estoy Haciendo conmigo? Ay Déjame Craftear Una cama Y ser Bueno Ay Chicos Tengo frío Y la hice Ustedes También Tengo Una piel Toda hecha Gallina Caca Pedo O sea Bellinísima Tengo De gallina Pio Pio Tengo De gallina Pio Pio Tengo 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 el video ya quiero acabar el video ya lo quiero acabar no lo hiciera el like si te quedaste sordo bueno ya quiero acabar este video ahorita quiero bajarle a desayunar y no quiero editarlo porque me da flojera solo quiero que no me voy a dar copyright porque has cantado otras canciones me has reggaetado like si te gusta el reggaetón like si no te gusta el reggaetón like si eres reggaetón like si no eres reggaetón like si respondiste en el minuto 1.84 like si amas a patricio like si odias sus comentarios me dan ganas de jajajaja te mueres por favor jajajaja bueno de hecho no me quejo porque no un video de hermano de hecho en el ultimo que subio de minecraft hay un tipo que tiene unos 161 likes que de hecho esa es mi cuenta que uso y chicos hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado esto fue muy repentino pero me tengo que despedir adios los amo con todo mi corazón gracias por ver el video de mi corazón